En una relevante sentencia obtenida por los servicios jurídicos de Usbank, notificada por la provincia provincial de Madrid, subsección novena, el pasado 14 de mayo de 2015, se confirma que Bankia actuó de manera dolosa en la emisión de las acciones el pasado julio de 2011. La provincia provincial de Madrid ha confirmado que el folleto en el que contenía la información financiera de la entidad de crédito que salía a bolsa contaba con una información falsa. De hecho, la provincia provincial atribuye al banco haber obrado de manera maliciosa ocultando la información contable real de la entidad de crédito. Lo que dice la provincia provincial es que no es lógico pensar que una entidad financiera que presenta 300 millones de beneficio, solo 10 meses más tarde reconozca tener casi 3.000 millones de pérdidas y solicite 19.000 millones de dinero público. Entiende que tal extremo, que califica de notorio, es decir, que no es necesario ya probarlo, como todos los españoles conocimos perfectamente, solo puede concluirse que con tal fenómeno, con tal hecho, la Bankia salió a bolsa de manera engañosa para todos los potenciales inversores, entre los que se encuentran más de 400.000 familias. Se trata de la primera sentencia específica que dicta la Audiencia Provincial de Madrid, donde, como decimos, reconoce la falsead del folleto de emisión de las acciones de Bankia y, por tanto, su relevancia y su significado es altamente importante porque abre la vía para que todos los afectados, al menos de la Comunidad de Madrid, puedan interponer las acciones judiciales correspondientes, que en este caso, desde Usbank, siempre aconsejamos que sean demandas individuales ante los juzgados de primera instancia, solicitando la nulidad de la orden de compra de las acciones y, por tanto, conseguir así la devolución de su dinero. Con esta trascendental sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, se amplía la posibilidad de reclamar en cuanto al tiempo o plazo para hacerlo. ¿Por qué? Porque la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado la acción de nulidad de la compra de las acciones por vicio en el consentimiento, acción para la cual el consumidor, el afectado, el que adquirió estas acciones, tiene cuatro años para reclamar y para ejercitar este tipo de acción de nulidad. Con anterioridad, se venía ejercitando la acción prevista por la Ley de Mercado de Valores para exigir responsabilidad a las entidades cuya información o que hubieran vertido información incorrecta, inveraz o falsa, como ha sido el caso de Bankia, en su folleto informativo. El plazo que establecía o que establece la Ley de Mercado de Valores era de tres años desde que se conoce la falsedad de ese folleto informativo. Dicho plazo, veníamos sosteniendo que vencía en el momento de transcurrir tres años desde la reformulación de las cuentas anuales. No obstante, como decimos, ahora la Audiencia Provincial de Madrid abre la posibilidad de reclamar por este mismo acontecimiento, pero por la vía de la la acción de nulidad por error en el consentimiento de aquellas personas que acudieron a la OPS, cuyo plazo vencería al momento de la salida a bolsa. Es importante tener en cuenta que desde marzo del año 2013, a través del FRO y de forma unilateral, se produjo lo que se denomina contrasplit. Es decir, que a día de hoy, el accionista, si no reclamara y se quedase con sus acciones, tendría una pérdida patrimonial de casi un 100%, porque lo que se hizo fue que se agrupó de 100 en 1 las acciones, los títulos. Por lo tanto, es fundamental que se interponga una demanda cuanto antes para evitar ese perjuicio patrimonial, que insistimos, fue de forma unilateral por el FRO, todo ello por escudándose en el cumplimiento de la normativa bursátil, y es obvio que las acciones para que recuperasen la inversión que habían iniciado tendrían que subir más de un 100%, situación que a día de hoy nunca se ha producido en el mercado bursátil. Gracias. 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 Gracias.